Este partido va a ser bonito, va a ser importante para nosotros, porque hemos venido entrenando súper bien esta semana, esperemos ya salir de tomar la racha y conseguir tres puntos que son vitales y más importantes que es del local. Un rival que es directo, igual que nosotros, va a necesitar los mismos puntos, pero nosotros tenemos que cuidar de nosotros, de tener la primera opción, de que terminarla bien y pues nada, que se queden los tres puntos en casa, que es lo más importante. Lo más importante ahora es terminarla y nada, terminar esta primera vuelta en una buena posición y comenzamos el día viernes.